Bueno, vemos aquí nuevamente la situación de la acumulación de gomas. Y hay un reclamo de parte de los dueños de establecimientos de venta de neumáticos o gomas de autos, de vehículos. No se están recogiendo, están pagando los arbitrios pertinentes, están pagando los impuestos o los aranceles que tienen que pagar para que les recojan las gomas. Y entonces proceder al reciclaje, pero ellos están teniendo acumulación de gomas.